En respuesta a las denuncias de intentos de secuestro en espacios públicos, la sociedad civil se moviliza y actúa, se han integrado diversos grupos en los que participan desde empresarios, profesionistas hasta vendedores ambulantes para blindar espacios y seguridad a las mujeres. Los vendedores ambulantes de la Alcaldía Cuauhtémoc han colocado cartelones con los que invitan a las víctimas de acoso sexual y de intento de secuestro a levantar la voz y pedir ayuda. Las cartulinas verdes fluorescentes y las colocadas en los puestos que se ubican en las inmediaciones de la estación del Metro Valderas, en la intersección de niños héroes y Río de la Loza, Alcaldía Cuauhtémoc, los letreros tiene el objetivo de que las mujeres que sufren esta clase de violencia se animen a pedir apoyo y que los delincuentes piensen dos veces las cosas antes de acosar a una mujer, aseguró María Guadalupe Suastegui, quien tiene un puesto de tacos de guisado. CDMX difunde nombre y placa de agentes de tránsito autorizados a multar. Como ciudadanos no nos queda más que unirnos, apoyarnos con los letreros. Esperamos que las chicas se animen a gritar, se acerquen si se sienten atemorizadas y que los maleantes lo piensen dos veces, destacó, bajo esta temática hay negocios que incluso ofrecen sus establecimientos para seguridad de alguna víctima de acoso, sea mujer u hombre. COPARMEX exige respuestas de gobierno de CDMX la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. Ciudad de México solicitó a las autoridades dimensionar de forma clara y precisa el acoso contra las mujeres en las calles cercanas y dentro del sistema de transporte colectivo Metro, Metrobús y otros servicios de transportación de pasajeros identificados con la problemática. El Centro Empresarial apoyará las iniciativas de la sociedad civil generadas de manera espontánea para ofrecer apoyo y protección a mujeres a través de empresas y establecimientos e impulsará la generación de campañas de comunicación masiva, señaló en un comunicado, Silva. Tu vida, Nesagua el Coyote le radica con silbatos el acoso mientras esto se genera en la capital del país, comerciantes de cercados del Valle de México, maestros, psicólogos, empresarios y organizaciones sociales impulsan el programa Silva tu vida, que bajo el uso de silbatos buscan erradicar el acoso sexual y la violencia contra mujeres. Vicente Ruiz Vázquez, presidente de la Coordinadora de Mercados del Valle de México a C, dijo que este proyecto surge de la inquietud de las familias por evitar que niños y niñas o mujeres se expongan a delitos de género, principalmente en las áreas públicas como los mercados iglesias, parques y áreas de servicios. La idea es distribuir al menos 2.000 silbatos entre niños y mujeres del Nesagua el Coyote el de modo que cuando se encuentren en una situación de riesgo o sean testigos de un intento de secuestro o acoso, en proceso, toquen sus silbatos para alertar a la gente cercana, aunado a que los locatarios de los mercados están dispuestos a apoyar al conocer el programa, en algunos casos será deteniendo al agresor entre muchos, en otras con ruido y acorralamiento del maleante y en la mayoría solicitando la presencia policíaca, ya que no se trata de exponer a más personas, pero sí de apoyar a quien sufre una agresión. Aclaró que aun cuando no se trata de buscar que la gente se ponga en riesgo al tratar de detener al presunto delincuente, el ruido que hacen y al llamar la atención de la gente, desalienta a potencial delincuente. Con información de Notimex, CDMX después de 20 años, CDMX.